... Muy buenas noches. Gran parte de los nazis responsables del holocausto no llegaron a sentarse jamás ante la justicia para responder por sus crímenes. Al finalizar la guerra mundial sacaron de Alemania toneladas de lingotes de oro robado a los judíos que pasaron por las cámaras de gas y se evadieron aprovechando la red Odessa estableciéndose por todo el mundo y propagando sus ideas. Nuestro equipo de investigación tiene en su poder documentos y testimonios que prueban hasta qué punto el gobierno español de aquel entonces protegió la huida de estos jerarcas nazis. Aquí vivieron durante años extendiendo la semilla del nazismo y algunos de ellos todavía hoy se encuentran en nuestro país. León de Grel, general de las Waffen SS condenado a muerte en Bélgica por crímenes de guerra. Llegó a España en 1945 y aquí vivió propagando las ideas del nazismo. ¡Extra! 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 Otto Skorseni, coronel de las SS Escapó al juicio de Nirenberg y se refugió en España en 1950 Fue siempre un gran activista nazi y se dedicó al tráfico de armas Fue uno de los últimos jerarcas nazis que llegó a España en 1994 Todos ellos admiran a Hitler y niegan el genocidio Se instalaron en España y desde aquí propagaron la semilla del nazismo 30 de abril de 1945 Hitler pierde la guerra y se suicidó 26 de enero de 1945 Cuando los soldados de la 100 división de infantería del ejército ruso rompieron la cerradura de la verja de hierro que daba entrada al campo de exterminio de Auschwitz se encontraron con los esqueletos semivivos de los 7.000 supervivientes 10 de agosto de 1944 En el hotel Maison Rouge de Estrasburgo tenía lugar una importante reunión Allí se ultiman todos los planes para evacuar el oro nazi y preparar la huida de los máximos responsables del genocidio También se acuerda reconstruir el Reich en el exterior y extender las ideas del nazismo por todo el mundo Esta operación será conocida con el nombre de Odessa la organización de los antiguos miembros de las SS Del grupo de personas que asistieron a aquella reunión muy pocas están vivas Entre ellas se encontraba un alto miembro del servicio secreto de Hitler condecorado por el Führer y una de las pocas personas que controlaba la red de espías nazis en Europa Era también el enlace entre Franco y los servicios secretos alemanes Si participé y en realidad allí no se hizo nada más que confirmar lo que ya sabíamos todos o presentíamos todos que es que se había perdido la guerra y que había que ayudar a los jefes a que salieran de Alemania y luego llevarlos a un lugar seguro A Odessa en España se le llamó la araña Esta red de evasión fue tejida por Otto Scorseni coronel de las SS y jefe del comando que liberó a Benito Mussolini Scorseni fue siempre un hombre de acción mantuvo relaciones con la extrema derecha y con los grupos nazis y formaba parte del círculo de amistades del general Perón donde hubiera un proyecto de golpe allí estaba Scorseni siempre dispuesto a llevarlo a cabo Él se dedicaba principalmente a la venta de armamento y contaba pues a quién le vendía armas cómo vendía armas cómo lo hacían me llamó la atención que un día nos enseñó un dibujo de un avión perfectamente pertrechado y formado y por dentro preparado para el transporte de armamento contaba que tenía infinidad de Mauser y otras armas sin usar listas para entrega y para vender a los países de África principalmente África del Sur gracias a las redes de Odessa y de la organización La Araña consiguieron escapar del banquillo de Mirenberg miles de criminales de guerra entre ellos Martin Bormann el número 2 de Hitler para ello contaron con fuertes apoyos económicos los bienes que nutrieron esta operación procedían en gran parte de las víctimas del holocausto y del botín de guerra expoliado en los países ocupados oro dental joyas anillos de boda de los millones de judíos asesinados en los campos de exterminio mezclados con el oro del gobierno nazi de los empastes de los dientes de las sortijas de los anos de los abrigos de todo lo que encontraron el oro judío que usted puede imaginar de 6 millones de personas eso al final llegó a ser toneladas y toneladas Violeta Friedman vive hoy enferma en Madrid y se ha convertido en un símbolo contra la negación del holocausto era una niña rumana de 14 años cuando los nazis la llevaron con su familia en un tren para el transporte de ganado al campo de concentración de Auschwitz allí vio a un hombre con bata blanca al que llamaban doctor Mengele cuando nos ordenaron a caminar hacia este personaje que supe poco después que se llamaba doctor Mengele y quien con un ligero movimiento de su brazo indicó izquierda o derecha o en otras palabras cámaras de gas enseguida o poder vivir provisionalmente ese movimiento de brazo supuso que usted perdiese parte de su familia si ese levantamiento de brazo significaba que perdí a toda mi familia excepto por mi hermana a toda mi familia aquella misma noche de la llegada Mengele fue otro de los criminales de guerra que no se sentaría nunca en el banquillo de Nirenberg gracias a la operación Odessa diseñada en Estrasburgo pudo huir de la justicia Mengele Mengele marcha del puerto de Vigo en abril del año 1949 en un barco de pasajeros que se llamaba Tucumán y llega a Argentina aproximadamente en junio en junio del dicho año 1949 Mengele venía con un pasaporte falso a nombre de Gregor Helmut el alcalde socialista de la Coruña Francisco Vázquez lleva años investigando la huida de nazis desde las rías gallegas yo tengo hablado con algunos comisarios de policía desgraciadamente algunos ya fallecidos él me decía que les impedían actuar desde el gobierno civil de la Coruña desde lo que era la jefatura provincia de Viento decía hombre había barcos que marchaban todos los migrantes gallegos y en medio iban 12 sacerdotes rubios altos de ojos azules eso fue un poco una de las rutas que Odessa utilizó mientras unos huían otros los que decidían quedarse se instalaban aquí el primer jerarca nazi en llegar a España fue León de Grel en 1945 lo hizo en el avión privado de Albert Speer uno de los criminales de guerra nazis juzgados en el proceso de Nirenberg su refugio en España